Señoras y señores, con ustedes El príncipe Virgen del Toro ¡Fuera! Ese no se puede, cariño ¡Auwe! ¡Que se siente la bulla! ¡¡¡Fには, junge! ¡Sí! Escuche el tempo de mi musica La que rompemos�is ¡A la que quemó a la caba! Escucha el boom boom El ramo mobile Mamá el viejo de Myibo Voy hasta el quiso de Jack Escuche el tempo de mi musica ¡Por qué siempre hay que ganar la caba! ¡Muño! ¡Isla拉bo Priya ¡Viva! Voy pero yo no puedo Así que te deseo Ella se quilla porque estamos Ll emergencies Porque en las calles de amor Ellos r�� Everyone Con todos te pego yo Y luego el asước de Taré Luego agi voy a ver Va y el pursue No mangas, no bailas, no llevas Toco otra pista si cuarto no quieres Y hasta el baño de arena los quieres Y algún que tiene si también lo prefieres Escucha el tempo de mi música urbana Que explote la bolsín y la que quema la guerra Escucha el pum, pum, que era papá No bebí una fuma y hasta aquí soledas Escucha el tempo de mi música urbana Que explote la bolsín y la que quema la guerra Escucha el pum, pum, que era papá No me vieron a jugar a un lado y piso de ser Escucha como suena el chambo, dime si te gusta Y si no es así, dime por qué tú lo disfrutas No entrega la bruta, yo sé que te gusta Estamos tú buscando parte de lo que tú buscas La calle, la gente y los tigueros, buscan El burro, el vino de fina, fumando el buque Y que te salga de la casa, que está muy caliente Y que la calle está fría, como la presidente Y que estén dependiendo de lo que yo te salga No me puse el tiempo que nadie lo salva No me puse el tiempo que nadie lo salva Nadie lo salva, nadie lo salva Escucha el tempo de mi música urbana Que rompe la bolsín y a la que quema la guerra Escucha el pum, pum, que era papá, papá No me puse el tiempo, no me puse el tiempo No me puse el tiempo, no me puse el tiempo No me puse el tiempo, no me puse el tiempo No me puse el tiempo, no me puse el tiempo No me puse el tiempo, no me puse el tiempo No me puse el tiempo, no me puse el tiempo No me puse el tiempo, no me puse el tiempo No me puse el tiempo, no me puse el tiempo No me puse el tiempo, no me puse el tiempo No me puse el tiempo, no me puse el tiempo No me puse el tiempo, no me puse el tiempo No me puse el tiempo, no me puse el tiempo nos digan que lo vamos a hablar delיסorota escuchando pasones de bó dígnes si te gusta Cato de bó Cato de bó si te gusta ¡Agué! dígnes si te gusta Cato de bó Cato de bó Cato de bó ¡Ey, Cato de bó, Cato de Bó! Cato de bó Cato de bó Te estoy en el bow, te estoy en el bow Te estoy en el bow, te estoy en el bow Te estoy en el bow Te estoy en el bow La boca Escucha el bow Es la pa' 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 No me voy yo en el boom Ay a tal filo de soledad Escucha el dembow de mi músico Lo rey a que ponte la pasividad que quema laziela Escucha el bow Es la pa' 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 ... ¡La mano arriba! ¡Arriba! 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 ¡Levanta la mano el que me da una bulla! ¡Tú el que levanta! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Un guayabal! ¡Digue Baranguil! ¡Liño afronta el resto! ¡Arriba! ¡Vayan preparándose en los medios del cine! ¡Juan Miguel Produccio! ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué es lo que se llama? ¡Arriba! 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 ¡Ahora sí, la sabe! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Mariposa que andaba de flor en flor! ¡Que entre las rosas! ¡Y hoy que te amo tanto! ¡Besa mi boca! ¡La uña! ¡Yachita! ¡Ahora sí! ¡Ah! Ayer me conocí, mariposa que andaba de flor en flor entre las rosas Y hoy que te amo tanto, besa mi boca Y hoy que te amo tanto, besa mi boca Ay, 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 amor, ay, ay, amor, besa mi boca Ay, 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 amor, ay, ay, amor, besa mi boca Y es que tú me tienes loco y enamorado Me sueco el fin de semana para tenerte a mi lado Tu boca, tu pelo, es lo que me gusta de ti Tus ojos, tu cuerpo, no me puedo resistir El turn es el trabajo, el pacto es por igual Miércoles no te veo, vuelve viernes a esperar Ay, 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 amor, ay, 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 amor, besa mi boca Ay, 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 amor, ay, 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 amor, besa mi boca He caminado sobre esquina para tenerte aquí He cortado la mamora de todo este galipo Es hoy no, hoy no sé cómo explicarme todo lo que siente mi corazón Mi grana, amor, mi corazón Quiere dedicarme a esa canción Es solo yo lo que me hace sonreír ¡Aún ya! Me estoy volando hacia el firmamento Y me pregunto todo lo que siento Déjame decirte que te amo para mí Que te quiero solo para mí Déjame decirte que te haya molera Y que sin ti no puedo vivir Si tú me tienes loco y enamorado Es que no el fin de semana va a tenerte a mi lado El lunes el trabajo, viernes por igual Miércoles no te veo, jueves y viernes esperan Mariposas te conocí Mariposas cantabas de flor en flor Quien trae las rosas y hoy que te amo tanto Besa mi boca y hoy que te amo tanto Besa mi boca Ay, 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 amor Ay, 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 amor ¿Cómo dice? Besa mi boca Ay, 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 amor Ay, 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 amor Besa mi boca Ay, 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 amor Acá mi boca cantaba que el sol es el sol es el sol no se cantante, cantante, cantante el sol es 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 lo que más lo pienso de los los que más lo pienso de los los que más lo pienso DJ Balonés para ver que cumpleaños que cumpla siempre para ver que sacamos muchísimo ¡Vamos! 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 ¡Villay Balonés! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Bueno señores! ¡Se entendió esta vaina! ¡Se entendió esta vaina! ¡Y seguimos encima!